Mis pedazos de cielo, bienvenidos de nuevo al canal, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de Cuphead que yo sé que les está encantando, he visto esa cantidad increíble de likes que le han dejado y les quiero agradecer un montón, vamos a ver si podemos reventar otra vez esa metita de 25 mil likes en este videito y vamos a ver si el día de hoy ya completamos todos los jefes, que ojo ya estuve leyendo algunos comentarios y me dijeron que aquí había un secreto, pero quiero terminar que yo creo que primero el juego y después hacemos eso de los jefes secretos, otra de las cosas que me habían dicho es que no nada más eran dos jefes aquí, por alguna razón me decía que me largara, pero ya estaba checando y hay más jefes en esta parte, supongo que para conseguir más monedas para poder comprar las cosas de la tienda que no nos alcanzó el dinero la última vez, no sé si se acuerdan, pero bueno vamos a ver que nos dice ahora, atención, un nuevo desafío aguarda atrás esa puerta, no sé cómo es que se desbloqueó esto porque lo último que habíamos hecho era lo del caballito, el caballo vallo con armadura tocha que estaba como loquillo y ahora qué tenemos que hacer aquí, esto qué es, este es el alfil, ah, porque esa es otra, yo no me había dado cuenta y este, algunos de ustedes, ya ni me acuerdo de los botones, me habían dicho que este, justamente estas son piezas de ajedrez y si es cierto, tienen toda la razón, ok, aquí, vale, como que voy entendiendo esto, voy entendiendo esto, ay, dios mío, le pegamos, ay, no le pegué, ahora, ahora con el señor de las mil caras, a ver señor de las mil caras y ahora, ok, y luego se pone así como azulito y va, qué son esas cosas que avienta, son esferos del dragón o qué, creo que lo que hay que hacer es apagar las velas, ¿verdad? apagamos las velas y luego le damos, apagamos velas y luego le damos, ok, estoy entendiendo esto bien, no sé si el día de hoy amanecí de buenas o amanecí muy pro, pero no sé, no me han pegado nada, eh, ja, 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 uy, no que muy complicado, ay, ay, ya me lo me pegáis, vale, yo pensé que ya estábamos a punto de ganarle y no, 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 Dacito, Dacito pro, no te vayas, por favor, quédate conmigo, hay que acabar con este señor, uy, este señor de las mil caras, el señor alfil, ay, 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 no puedo creer que lo esté logrando la primera, eh, ándale, no, ja, 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 cuál primera, Dacito, si esto acaba de empezar y tú piensas que ya se va a acabar, vale, pero lo estamos haciendo bien, madre santa, lo estábamos haciendo bien, oh, no te creo, y por qué tiene dientes de piano el señor, ah, es un órgano, se convirtió en un órgano, es que no había visto bien, oigan, un buen like por eso, eh, ese, ese inicio estuvo genial, lo hicimos demasiado bien, una vez más superaron ese desafío con suma premura, señor, no hable tan rimbombante, por favor, que no le entiendo, su recompensa, riquezas incalculables, ¿Me vas a dar dos monedas más, no, o qué? Pa' dos moneditas que me da, y además les otorgo un permiso especial para participar en el próximo combate, ¿Cuántos combates son? Pensé que esto nada más tenía cuatro lados, pero veo de aquel lado, esa es la torre, ¿no? ¿Y esa qué será? ¿Contra él? ¿Contra el rey? Bueno, pues al mal tiempo darle prisa, esto será contra el... ¿Qué es esto? Oh, es como uno de esos señores que... que cortan cabezas y las está aventando, mira, al afilar su hacha, avienta, avienta cabezas, a ver, aquí hay que darle a estos... Es que no, no me lo van a querer, pero a veces se me olvidan los botones, ok, creo que entiendo, ay, Dios mío, ¿y ahí qué me pegó? Ah, es que abajo avienta cosas también, hay que prestar atención a la parte de arriba y a la parte de abajo, con cuidadito, dacito, oye, pero... Es que ponmelas, aviéntalas, ahí le pegamos, madre santa, es que no me las acomoda el señor, para un tiro de esquina ahí, no, es que me las avienta muy lejos, así la cabecita no da, qué señor más raro, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? A ver, desde ya empieza a sacarlas, esas cositas, es que madre santa, acomódemela señor, por favor, ándale, pero es que, mira, están muy atrás señor, vale, esta parece, esta parece que es la buena, esa parece que es la buena, ándale en la cholla, en toda la jetita, y ahora por arriba, por abajo, por en medio, por... A la máquina, cuánta chispa está sacando su hacha señor, esto está... Ay, Dios mío, no me di cuenta de la chispita, de las chispitas de allá abajo, ay, señor, tranquilo, se va a hacer un, va a causar un incendio usted aquí, nada más porque se enojó, porque le estoy tirando las chollas en la cholla, señor, tranquilo, tranquilice ese señor, yo solamente quiero dos moneditas para comprarme un juguito en la tienda, bueno, una agüita mejor, una agüita que no tenga azúcar, qué bárbaro, de azúcar, oye, no sé ustedes, pero se me está haciendo mucho más fácil ahorita que con el caballo vallo, caballo vallo me costó bastante trabajo, lo completamos, rey, ja, qué gran demostración de velocidad, ¿por qué velocidad? Si me tardé un buen, su recompensa, ya, ya, eso ya lo dijiste, son dos moneditas más, oye, pero aún así me van a hacer falta monedas, ¿verdad? Como que no me salen las cuentas, bueno, a Azito nunca le salen las cuentas, y además les otorgo un permiso especial para participar en el próximo comete, perfecto, a ver, señor, y ahora vamos, hay más, creo que ya está el último, ¿eh? Híjole, hasta me empezaron a sudar las manos, estoy un poco nervioso, pero vamos a intentarlo, ¿este cómo será? ¿vale? Ah, es la reina, vale, la reina que tiene, madre santa, tranquilos, a ver, aquí le pegamos a este, ok, voy entendiendo, aquí le pegamos a este y no le di, aquí le pegamos, perfecto, vale, voy entendiendo, hay que pegarle a la, a la, a la cholla esto, uy, cuidado aquí, cuidado aquí que avienta, aquí le pegamos, muy bien, no está tan complicado, aquí cuando avienta esas cosas hay que aventar las otras cosas y luego aquí hay que tener cuidado, ¿qué son esas cosas que avientan huevos o qué? ¿qué es eso? ¿sí, verdad? Son huevos, ay, madre, madre. Ok, mis reflejos el día de hoy están a pedir de boca, no mi puntería, pero mis reflejos sí. Me queda uno de vida, no sé si lo vaya a lograr y no sé si tenga otra, no sé si tenga otra fase la reina, espero que no. No se mueva, señora, que no ve que le quiero laventar con el cañón. Hijo de Dios, no le doy, ¿eh? Nada más no le doy, ay, tranquila. Para hacer la primera, el primer intento no nos fue tan mal, ¿eh? No es ningún disparate, es un maravilloso jaque mate, ah, bueno. La reina por lo menos hace rimas buenas. Ahora que ya sé de qué se trata, hay que intentar hacerlo bien, aquí le pegamos, ahora sí, por acá, hay que pegarle lo antes posible, tal que así, perfecto. Bueno, aquí esperamos a los huevos, eso suena un poco raro. El lacito siempre anda diciendo cosas disparatadas, ¿verdad? Aquí le pegamos, uy, cuidado con las, quién sabe qué piezas del ajedrez sean esas. Ahí se me pasó por tantito, no, señora, por favor, deje de aventarme huevos, que no ve que están carísimos. ¡No! Y le di al, le di al que no quería, se me cruzó el otro. Cuidado, cuidado, a ver. ¡No! Madre santísima, cuidado con los... ¿Pero qué bromas son estas? Mis nuevos campeones se llevarán los botines restantes. Tres monedas. Por fin, y con esto concluye el torneo, de ahora en adelante pueden usar mi castillo como campo de entrenamiento. ¿Esto tenía dificultad? ¿Y ahora a dónde se fue? El castillo. No lo puedo creer, no puedo creer que la hayamos pasado tan fácil. Bueno, así que digan que fácil, bueno, no, ¿verdad? Pero más fácil que el primer intento con el caballo, ¿y a dónde se fue el rey? Oigan, pues, un buen like por eso, que lo logramos pasar en pocos intentos, ¿eh? Y ahora, este, ya no vayan a quitar su like porque aquí tal vez nos vamos a tardar un poquito. Vamos con el genovevo de gelante. Sopapos, sectafiloc... Es que ¿por qué ponen nombres tan difíciles? ¿Quién les va a entender? ¿Sapos? Son hombres de las nieves. ¿Y ese qué? Ese es el de... ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! Ah, ya se me había olvidado que aquí puedo disparar. ¡Ándale! ¡Ándalosa! ¿Qué era eso? ¿Qué aventó? Ok. Tranquilo, Dacito. Tranquilo, Dacito. Tranquilo, Dacito. A ver, aquí les puedes disparar a estos. Lo estoy haciendo tan mal. Lo estoy haciendo tan mal. Como un tamal. A ver. Híjole, ahora sí. Ahora sí, ni las rimas, ¿eh? Aquí aventamos este que me dijeron que era la mejor super del juego. ¡Válgame la macarena! Sin agua se quedará el mar antes de que les permita participar. Ya me cayó bien este señor. Este señor es el... ¿Cómo se llamaba? El rey helado de... Hora de aventura, ¿no? ¿O qué? Vale, que ya está. Se me está olvidando cuál era la mecánica de este juego en un principio. Se me olvida todo. Se me olvida todo. A ver, cuidado acá. Híjole, es que no avientes escositas. ¿Qué son escositas? Dios de mi vida. No se mueva tanto, señor. Híjole, parece que... ¿A qué aventamos esto? Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con las cartas. Es un adivino, un mago. Un pescador. ¿Por qué avienta un pescado gordo ahí? Vamos, 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 vamos. Ahí, quédate, quédate. Eso, avienta tus cartitas. Cuidado. ¿Y qué serán esas cositas que avienta ahí al final? Esa es una ballena, es una ballena. ¿Tiene una ballena? ¿Por qué tiene una ballena el señor? Lo voy a repartar con la... ¿Cuál es la de la... ¿Y ahora esto qué es? Un fantasma helado. ¡Ay, madre santa! Tranquilo, un refrigerador. No avientes hielos. No me avientes tus hielitos. Tus hielocos. ¡Cuidado! Está aventando este... ¿Cómo se llama? Está aventando paletas heladas. ¡Madre santísima! Esto está complicadísimo. Y es la segunda fase apenas. Aquí le aventamos esto. No sé para qué lo aventé ahí. Dioses y tazas a mí. Es bueno para la pelea, pero no es bueno para las rimas. Ok, llegamos otra vez con el hombre de las nieves. Con el hombre helado que es un... ¡Ay! ¡Madre santa! Y aquí... Esta parte está complicadísima. Lo bueno es que ya más o menos voy entendiendo cómo es la dinámica con este señor. Eso es lo bueno. No se me preocupen. Ok, llegamos con las cuatro vidas. Ahora, cuidado con este señor. Lo primero que hace es convertirse en bola, ¿no? Ah, no. Primero los cuchillos y luego bola. Luego bola. Muy bien. Perfectísimo. Luego bola por arriba. Y nada más. Luego avienta hielitos. Los hielocos. Estos payasitos. Cuidado. Ay, Dios mío. Y ahora las paletas. Uy, las paletas. Luego de esto. Bola. Ah, no. Una bola nada más. ¿Qué es esto? ¿Cómo que una bola nada más? ¡Ay, Jesús! No avientes todo de un jalón. No avientes. ¡Bola, bola, 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 bola! ¡No! Creí que ya lo había entendido, pero no. No lo hace todo de la misma manera. Ok, llegamos. Vale, me cambié el arma a Globero porque creo que le podemos hacer mucho más daño así. Vale. Esta parte está fácil. Le podemos hacer mucho más daño así que como lo estaba pensando desde un principio. Ahora, cuidado aquí. Muy bien. Y va por arriba. Ok, la primera vez creo que sí lo hace, pero ya la segunda y la tercera vez como que ya no... No sé por qué razón. Cuidado, con las hachas, digo, con... Ahora, hacemos esto y... ¡Pumba! Y cuidado con los hielitos, Dacito. No, se muere el señor. Ah, no, sí se muere. ¡Ay, Jesús! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué es esto? Es un super hielo. No lo puedo creer, está complicadísimo. O sea, toda la dificultad que no nos dieron al inicio con los desafíos del rey, nos la están poniendo con este bicho rojo. ¿Qué es eso? Es un copo de nieve raro. Vale, en esta parte aquí les quiero dar un consejo. Recuerden siempre que podemos hacer el rol este que ayuda un montón. No saben cuánto ayuda este. El rol ayuda un montón. Y si es de canela más, ¿verdad? Pero pues no, no debemos comer mucha azúcar. Cuidado acá. Eso. Le roleamos, le roleamos. Aquí no hay que preocuparse. Madre santa. Ahí no le roleé tan bien. Cuidado que rolea. Vale, perfecto. Lo estamos logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando. Dime que sí, señor. Por favor, no vayas a rolear, no vayas a rolear. Bueno, no importa. Lo hice bastante bien. Llegamos con tres de vida y ahora sí tenemos el super. Tenemos el super y estamos a nada de hacerlo. Estamos a nada de hacerlo. Aquí. Aquí. El super. ¡Tómala, canijo! ¿Qué está aventando? ¿Cubetas? ¿Qué es eso? Tranquilo, Dacito. Tú puedes, Dacito. La máquina. Nada más, ahora sí, no la cajetíes. Por favor, Dacito, aquí. Esta. Muy bien. Y luego aquí, cuidado con el ojo. Y luego aquí este. Perfecto. Tranquilo, Dacito. Tranquilo. Aquí van los helados. Aquí van los helados. Helado no, gracias. Ando con frío. Y ahora las cubetas mágicas. Perfectísimo. Perfectísimo. Ok, tranquilo, Dacito. El ojo, el ojo, el ojo. Ojo al Dacito. Por favor, Dios de mi vida. Los helados, los helados. Ah, no, las cubetas. Madre santa. Que no puedo pensar, no puedo pensar. No puedo pensar, no lo puedo creer. El señor. Le dio, se resfrió el señor. Lo pasamos con uno de vida de nuevo. Pero lo pasamos. Un tiempo record. Ahora sí lo hice del nabo, ¿eh? ¿Una B? Eso quiere decir que todavía soy bueno. 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 Así más o menos. ¡Guau! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo pasamos. Tienes cubitos de azúcar gélidos. Válgame la macarena. No coman azúcar, chicos. Es mala el azúcar, ¿ven? El azúcar es muy mala. Dice, lo logramos. Bueno, tengo que hacer la voz de mis chalis. Lo logramos. Pues, ese era el último ingrediente que necesitábamos para la fantastic tarta. Volvamos rápido con saleroso. Muy, pero que muy bien. Ahora, yo creo que ya se me... Es que llevo como dos horas de aquí grabando para pasar este jefe. Pero bueno. Quiero que ustedes me digan. ¿Qué es lo que quieren que hagamos en el siguiente video? Número uno. Regresar con el viejo saleroso. O ¿cómo se llamaba? El jefe ese saleroso. Para terminar la tarta. O hacemos lo del secreto que muchos de ustedes me dijeron que era con el fantasma. No sé qué tanto nos va a llevar, pero es por acá. Es algo que tiene que ver con este señor y con justamente la reliquia que no habíamos podido comprar, ¿cierto? Que creo, en teoría, ahora ya podemos comprar todo de la tienda, ¿no? Mira, compramos el anillo de corazón. Compramos el corazón doble. No, pues es que tengo que comprar. Es que nunca me alcanza para nada. ¡Suscríbete al canal!